Bueno chicos, vine a hacer lo que más me gusta hacer cuando conozco ciudades, que es venir a los mercados callejeros, a los mercados donde está todo lo típico, comida, bebida, ropa, todo, 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 todo. Este es el mercado de Obor y realmente Rumania es muy barato, 5 leyes es 1 euro. Entonces ahora yo les voy a empezar a mostrar más o menos en equivalencia en euro cuánto está la comida y todo. Bueno, ven antes de entrar a la parte de adentro, ven por ejemplo dos leyes, que sería algo así, ¿no? De 40 centavos de euro el kilo de manzanas, es muy barato, lo mismo la verde. Esta fruta que nunca me acuerdo el nombre en español, lo mismo. Los pepinos. Acá hay mucha variedad de uvas y se venden unos jugos que ahora les voy a mostrar en otro video. Es todo bien fresquito, se pueden ver los colores. Miren los repollos. El kilo de repollo en el orden de los 40 centavos de euro. Allá atrás se puede ver un decathlon, un carrefour. Mi fruta favorita a un ley, o sea, 20 centavos de euro el kilo del cacqui. Díganme que justo me tengo que tomar el avión, si no me compré un kilo. Qué barato, mamita. Miren estas uvas. Y acá junto con ustedes estoy entrando al mercado. Sector de raíces. Miren estos colores que me vuelvo loca. Miren estas espinacas bien fresquitas. Le hechuga morada. Rabanitos. Pepinitos. Bueno, las nueces, tres ley con 50. O sea, 80 centavos de euro los 100 gramos. Es muy barato en relación a donde yo estoy. Bueno, nada, gente. O sea, sepan que si quieren venir a Rumania es todo muy barato. Es un buen viaje a hacer. Acá se comen mucho este tipo de conservas también. Puedo hacer un video porque me atacan, todo el tiempo me hablan, lo tengo que cortar a cada rato. Guau. ¿Qué será esto? ¿Como una ruda macho? Bueno, le ponen una plantita acá. No sé. Mucho ajo. No nos olvidemos que estamos en la tierra del conde Drácula. Miren esto. O sea, miren mi mano y miren esto. Acá hay como una variedad de ajíes que son así. Bueno, y también por lo que veo acá se consume mucho el rábano picante. No sé si lo ven ahí. A full con el rábano picante, los tomates. Se nota mucho que es producción de productora del consumidor. Más rábanos. Muchas raíces, chicos. Nada. Dos euros el kilo. Bueno, voy a subir. Ya pasamos del sector verduras y frutas. Frutas les mostré un poquitito más en la primera parte del video. Bueno, y acá le dan a la carne y la verdad que le dan a la carne sin asco. Acá se come mucha carne de cerdo. Mucha. Pues esto no es mi viaje. Bueno. Carne, carne, carne. ¿Ven ahí que dice pork? Igual es, por ejemplo, está más barata. Por ejemplo, carne picada. Vemos que ahí por 13 euros. Será algo así como unos dos euros y pico. Es mucho más barato que donde estoy yo que ronda los cuatro euros, por ejemplo. Y después, bueno, chicos, perdón, pero hay un montón de palabras. No entiendo nada. Mucho lácteo. Y también muy barato. Fíjense, dos leyes. Los 100 gramos. O sea, 40 centavos de euro los 100 gramos de queso. Bueno, a mí me gusta mostrarles esto. Es como es un mercadito. Acá. Acá tenemos un lugar que venden cafecito. Un capuchinito, un ley con 50, nada. Ya no saben los capuchinos que me vengo tomando. Porque es 30 centavos de euro. No es nada tomarse un capuchino. En Praga salía dos euros con 50, así que imagínense. Como les decía, muchos quesos. Muchas aceitunas también. Muchos condimentos, muchas especias. Bueno, Rumania. O sea, hay mucha influencia acá turca, de todos lados. La verdad que en estos lugares se come muy bien, muy sano. Hay muchas opciones para elegir. Y miren lo que es esto de chocolate. Lo. Lácteos, lácteos, lácteos. Llégueres, llégueres. Bueno, muchas salchichas Eso también Bueno, yo evidentemente no sabía Que Rumania Es el país del repollo Por favor Bueno, esta gente Consume Muchas sustancias anti cáncer Bueno, y algo que les quiero mostrar Es que se venden así estos jugos Hechos en el momento Con estas prensas Que se llama Must Y bueno, va variando el tipo de uvas Miren como es Sale el litro Te venden por litro Algo así de menos de 2 euros El litro de esto Yo voy a preguntar si me venden un vasito o algo Porque yo un litro no quiero Son muy ricos Yo ya el otro día probé Acá también se come mucho strudel Las porciones de pizza Salen 5 leyes O sea Un euro Bueno Bueno, esto también lo vi por todos lados En Rumania Es Estas salchichas Pero que pueden estar cubiertas De diferentes masas ¿Ven? Con semillas Bueno, esto está en todos lados Gracias a todos los días Gracias a todos los días